Seguramente has intentado utilizar PHP en Visual Studio Code y cuando has querido ejecutar algún script o has querido ver cómo quedaba tu página web en PHP, resulta que no funciona. No funciona porque antes de utilizar PHP en este editor necesitas hacer un par de cosas. Pero tranquilo que es algo muy fácil y muy rápido de hacer y te lo voy a explicar en unos pasos muy sencillos. Por cierto, antes de pasar a la acción, agradezco mucho que le des un buen like al vídeo y te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos al lío. Muy bien, ya estamos delante del editor y para mostrarte cómo puedes ejecutar PHP dentro de Visual Studio Code, vamos a utilizar este ejemplo que estás viendo en pantalla. Simplemente se trata de una estructura HTML, aquí guardamos una variable que en este caso sería el texto de Dropcoding y luego utilizaríamos esta variable para imprimirla en el título y en el h1 de la página. Aquí en el h1 pone bienvenido a Dropcoding, que sería la variable de aquí. Entonces, primer paso para ejecutar PHP. Tenemos que bajarnos una extensión, así que nos vamos a ir al apartado de extensiones y vamos a buscar PHP Intellifense. Es esta de aquí y yo ya la tengo instalada, simplemente la tendrías que instalar y luego la tendríamos que habilitar. Vamos a habilitarla, seguramente te pedirá que reinicies Visual Studio Code. No pasa nada. Y ahora, antes de utilizar esta extensión, tienes que irte aquí abajo, en esta documentación, y justo donde dice Quick Start, tienes que seguir los pasos que te recomiendan. Primer paso, nos vamos a extensiones. Ya tenemos la pestaña abierta. Segundo paso, buscar Building PHP. Pues vamos a buscar en el buscador, Building PHP. Es esto de aquí y lo vamos a desactivar. Yo en este caso lo tengo desactivado, entonces os aparecería así y simplemente pues le damos a Disable. Vamos a reiniciar y ya estaría. Ya tendríamos la primera extensión necesaria para ejecutar PHP. Ahora vamos con la segunda extensión que necesitas. La segunda extensión que necesitas se llama PHP Server, así a secas. Vamos a buscar PHP Server y vamos a buscar esta extensión que estáis viendo en pantalla. Actualmente tiene 1.700.000 descargas y 31 reviews del autor Brapifra o algo así. Entonces aquí simplemente tenemos que instalar y tenemos que activarla. Y ya está. Ya no necesitamos hacer nada más. Esta extensión lo que hace es que podamos ejecutar PHP en Visual Studio Code. Pero ahora si nosotros nos vamos a cualquier script o a nuestra página en PHP y le damos a Server Project, te aparecerá un error de ruta, un error que te va a salir pad no sé qué. Para resolver este error y que por fin puedas ejecutar PHP, tienes que hacer una cosa antes de nada. Lo primero que tienes que tener es instalado PHP en tu ordenador. Esto normalmente si tienes una aplicación como Xchamp o cualquier servidor PHP local, ya lo tendrás instalado. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es, si tenemos Xchamp, nos vamos a ir al buscador de Windows y vamos a buscar la ruta de PHP que está dentro de la aplicación. Entonces aquí lo que vamos a hacer será irnos a la aplicación de Xchamp y dentro de Xchamp vamos a buscar PHP. ¿Veis la carpeta PHP? Y ahora lo que haríamos sería copiar esta ruta de aquí. Si tuviéramos PHP instalado en otro sitio, pues copiaríamos la ruta que toca justo aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si te lo has descargado directamente en tu ordenador o lo tienes en otra aplicación, pues tendrías que copiar la ruta que te aparece aquí. En este caso vamos a copiarlo y ahora, ojo al dato, porque tenemos que modificar una cosa que se llama variables de entorno del sistema. Esto es muy fácil, ya verás. Nos vamos a ir al buscador de Windows y vamos a buscar variables de entorno del sistema. Aquí. Entonces aquí estamos en propiedades del sistema. Este paso es prácticamente igual si tienes Windows 10 o Windows 11. ¿Vale? Yo como tengo el Windows 11, pues lo voy a hacer directamente. Pero insisto, el procedimiento es más o menos igual. Entonces, una vez en propiedades del sistema, nos vamos a ir a variables de entorno. Fijaros porque, bueno, esto no lo necesitamos. Nos iríamos aquí abajo, donde pone variables del sistema y tendríamos que seleccionar donde dice Pad. Una vez lo tengas seleccionado, vas a darle al botón de editar. Y dentro de este recuadro le vas a dar a nuevo. Y una vez hayas apretado el botón, ya podrás agregar la ruta, que en este caso es la ruta que hemos copiado antes, donde tenemos el PHP. Bueno, yo ya lo tengo hecho, pero simplemente tendrías que pegar la ruta y darle a aceptar. ¿De acuerdo? Y ahora le damos aceptar y aceptar. Perfecto. Ahora ya tendríamos todos los pasos hechos. Vamos a comprobar si funciona. Para ejecutar PHP, simplemente tenemos que dar botón derecho e ir a la opción de PHP Server Serve Project. Y tachán, ya tenemos aquí nuestro script, nuestra página en PHP o lo que queramos. Si os fijáis, pues esto sería el trozo de código que le hemos puesto en PHP. Si queremos pararlo, pues simplemente le damos botón derecho y Stop Serve. Y entonces ahora, pues esto ya no funcionaría. ¿Vale? Es tan simple como esto. Esto va muy bien, por ejemplo, si estamos haciendo formularios, páginas web en PHP o cualquier otra utilidad que le puedas dar y no puedes hacerlo directamente de Visual Studio Code. Con esto podemos ejecutar PHP sin problemas. Espero que te haya sido útil el vídeo. Si te has quedado con alguna duda o tienes alguna sugerencia, por favor, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.